¡Hola! ¿Quién anda por aquí? ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Yo aquí ando disfrutando un poquito. Saludos hasta Michoacán. De Sufis, Paco Lucas. Saludos, César. Gracias, Axel. ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué me cuentan? ¿Dónde ando? En Huatulco. En la preciosa Bahía de Conecos. Y ahorita estoy en mi habitación. Y vine al jacuzzi un rato porque la verdad hace muchísimo calor. Saludos, Sergio. Lo único malo es que sí me pican los moscos. Bien cañón. Hola, Leandro. Hola, ¿cómo están? Hola. 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 Chentito, por cierto. A más tardar, nada más déjame que vuelva. Vuelvo ya muy pronto y te mando tus dulces. Y gracias a los que ya fueron a recogerla, que ya me mandaron mensajito. Qué bueno que les gustaron. ¿Me extrañaron ayer en el programa? Hola. Besuquis Gael. Hola, ¿cómo están? ¿Para cuándo una HCLN o no? Pues sí. Dejen que me inviten y con todo gusto. Besos, Sergio. Saludos. Gracias, Axel. Hola, Luchín, Jassi. Pablo, saludos también. Saludos, Juan Carlos, Axel. Ah, gracias por todos los besos. Ah, gracias, Gael. La próxima semana ya regreso al jueves sin canicas. Perdón por abandonarlos un poquitín. Arriba los Pumas, que esperemos que ganen en Torreón. ¿De dónde estoy? De la Ciudad de México. Saludos, Esteban. Saludos. Hola, Chacorta. Hola, Marco. Hola, José. Hola, Jason. Gracias, Carlos. Les mando muchos besos. Gracias. Hasta aguas calientes. Saludos, Kevin. El duende igual andaba triste. Oh, pobrecito del duende. Pero ya el jueves los veo. Saludos, Eddy. Yo también los amo mucho. Saludos, Gonzalo. ¿Soy casada? No, no soy casada. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes saludar? Hola, Felchito Córdoba. Te mando muchos saludos. Sí, está bien calientita. A mí me gusta poner el agua súper calientita. Besos, sí, claro que sí. Cuando vaya a Mexicali les aviso. Saludos hasta Chile. Estoy muy bien. Estoy contenta. Tranquila. A gusto. Descansando. Con una hormiga. Vamos a sacarla para que no se muera. ¿Qué edad tengo? Veinticuatro. Ay, espérame. Ay, ya. ¿Tienes alguna relación? Sí. Extraño. Yo también los extraño. Muchos saludos. Hola, Mauricio. Hola, Jesús. Saludos. ¿Saben qué? Quise hacerles live en la playa, pero la verdad es que el internet no daba. Estaba un poco complicado. Pero aquí como que sí agarro el internet y los dije, los voy a saludar, porque si no, pues ya no me van a creer. ¿Estoy joven? Pues sí. ¿Saben qué? ¿Me puedes mandar un beso? Besuki Sergio Jiménez. Ah, está súper bien aquí, porque aparte estoy viendo las estrellas. Obviamente no se va a alcanzar a ver, creo. Pero está súper linda. Saludos hasta Cancún. Te amo sin maquillaje. Qué bueno. ¿Cuándo estaría en Playboy? Pues no sé. Espero que pronto. Después del baño se hacen masajes. Jairo, te mando besukis y saludos. Gracias. Ya se van a dormir. ¿Qué andan haciendo? ¿Están viendo a la América? Hola. Saludos hasta Morelia. Arriba los pumas. Te mando un besote. Saludos. Besukis. Juan Alberto. Juan Alberto. Juan Alberto. Bueno, pues aquí estamos chateando. ¿Cómo está mi perro? ¿Cuál perro? Yo no tengo perro. Tengo un gatito. Arturo Besukis. Buen saludos. Hola, Alfonso. Hola, Esteban. Estás viendo a la América muy bien. En el puerto de Veracruz, que también es hermoso. Seguramente está haciendo mucho calor como aquí. Hola, Puebla 2 a 0, América. Qué cosas de la vida. ¿Qué le está pasando a la América? Saludos, Manuel. Hola, Agustín. Saludos hasta Puebla. Hola, Mario. Saludos hasta Los Cabos. Arriba los pumas. Claro que sí. Y bueno, pues ya me voy porque me tengo que arreglar para ir a cenar. ¿Qué onda con sus comentarios? Juan Carlos Mendoza Merino. No seas... Aquí sí. Ah, va ganando el Puebla 2 a 0. Qué bien. Bueno, qué bien, ¿verdad? Para mí. Te amo, Lalo. Hola, Uriel. Te sigo desde República Dominicana. Oye, yo tengo muchas ganas de ir a República Dominicana. Seguramente hay mucha fiesta por allá. Besitos, Manuel. Hola, Alfonso. Bueno, bebecitos. Saludos, Carlos. Te mando muchos saludos. Hoy ganan tus chivas. Bueno, pues esperemos. Nunca me saludaste. Franco Merino. Te mando muchos saludos. ¿Dónde cenas? Soy Dios. Y si te paras para verte. Bueno, ya me voy. Entonces. Suficiente ruido. Hola, Sergio. Te amo. Yo también los amo. Ya me voy. Les mando muchos, 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 muchos. Besos. Besos. Bye.